Para los jóvenes que no se registraron para recibir la vacuna contra el COVID-19 en la primera ronda, por flojera o falta de tiempo, les traigo la noticia que dentro del Plan Nacional de Vacunación se lanzó la invitación para que se vacunen las personas de 18 años en adelante que no cuentan con la primera y segunda dosis. Chavos, pónganse abusados, recibirán atención en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos del 19 al 20 de octubre. Se aplicarán la primera y segunda dosis de Pfizer, así que vayan a registrarse a la página de mivacuna.com, saca una copia con el código QR, copia de tu CUR, identificación oficial original y comprobante de domicilio. ¿Qué esperas? No dejes pasar la oportunidad de vacunarte, de protegerte y de proteger a tu familia. Evitemos el contagio del COVID-19 para regresar a la normalidad y próximamente al color verde en el semáforo epidemiológico. Es por el bienestar de todos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias.